que es Canelo Benavides, ya hemos hecho mucho en vivo, sigue la película, son los protagonistas los mismos David Benavides, Canelo y Mauricio Sulaiman, las WBC, pero ha habido algunas actualizaciones y ya le hicimos un vídeo hoy inclusive y se lo compartimos vamos a tocarla aquí también, cuál es la actualización que todavía no decide David Benavides y se queda en las 175 y antes en 68, entonces vamos a hablar explícitamente de esto, te pregunto yo a ti Mauricio Sulaiman ha sido muy claro al decir que David Benavides tiene que decidir si se queda en 175 o si vuelve a las 168 libras para buscar, intentar conseguir una pelea contra el Canelo, la que ojo no porque Benavides venga a pedir su derecho y la WBC lo ejerza, vaya a pelear con Canelo Canelo puede dejar vacante su campeonato y no pelear contra Benavides, entonces lo lógico y teniendo un sonamiento de que le conviene a Benavides es volver solo si consigue una pelea contra el Canelo Álvarez, pero aquí pudiera estar la trampa de la WBC, le dice no puedes tener tu dos estatus de obligatorio, ni en las 175 ni en las 168 juntos, nada más uno, cual quieres y supuestamente los Benavides se han cansado de decir que si van a volver, que si quieren la pelea contra el Canelo que quieren que la WBC ejerce el reglamento contra el mexicano, pero según Sulaiman no ha habido ninguna carta no ha habido ningún oficio y hasta ayer le dieron una prórroga de una semana más para que decida yo tengo un pensamiento de que está pasando, pero te pregunto yo a ti, será cierto que los Benavides no han mandado esta carta ¿O Sulaiman no está mintiendo? No, ya como más o menos lo explicaste, hasta yo entendí más de qué es lo que está pensando la WBC y correctamente creo que le dieron esa pelea a David Benavides para amarrarlo y hacer lo que pues elija entre Canelo, Dimitri y Voli de a terminar cuando se llegue el momento entonces creo que es una decisión muy difícil para los Benavides y me atrevo a decir que no han mandado la carta por eso porque tienen que elegir entre unas, en un 30% de que Canelo quiera darle la pelea a un 70% de que es confinado que vaya contra Veterbiepo o Vivol ya dependiendo del ganador creo que es una decisión muy complicada para la carrera de Benavides porque pues si no tiene un campeonato, algo sólido que le apoyen en cualquiera de las dos divisiones tiene pues una mandatoria y un derecho a una pelea por un campeonato indiscutido eso sí, hay que decirlo, pero yo creo que Mario Sulaiman lo hizo perfectamente supo cómo quitar a Benavides del medio si en caso de que escoja quedarse en 175 y en toda manera en caso de 168 porque pues como tú lo dices no es claro que de toda manera le den la pelea contra Canelo, entonces creo que sí, no le han dado, pues no ha entregado esta carta a Benavides y tiene que tomar una decisión muy importante porque pues tiene dos escenarios muy buenos y el más complicado es el 168 de hecho yo le recomendaría 175 pero bueno, al final al cabo Benavides elige y si no creo que haya mandado esta carta. Ahí les va la respuesta y ojo, todo es un resultado de un movimiento perfecto, lo mejor del Canelo Team y la WBC y si no, pues así pasó, no me entiendes, los terminó por beneficiar sin querer, digamos, pero hay que decirlo, yo pienso que es cierto David Benavides no ha mandado la carta y no por andar diciendo en el TikTok, en el YouTube y en otras plataformas que quieren pelear contra Canelo y que van a volver, ya tomaron una decisión porque la decisión se tiene que hacer con un oficio, con una carta o con un comunicado en sus redes sociales el que, ojo, no ha aparecido bien en un formato, digamos, oficial o formal, es la palabra correcta pero por qué no lo están haciendo y si están declarando, siguen tanteando el agua de ver si Canelo les va a dar la pelea o no les las va a dar lo siguen retando, siguen metiendo presión, siguen tratando de buscar esta pelea con los métodos que siempre han usado entonces, por qué no se han decidido, por qué no han mandado la carta porque no saben qué hacer, porque si vuelven a las 168 libras, se los digo así y Canelo no les da la pelea, sí, van a ser campeones pero quién va a pelear contra ellos, porque hay pocos buenos rivales en las 168 libras y créanme, Benavides con 60 mil casas que vendió de pay per view contra Andrade los rivales pocos van a ganar, porque recuerden, el campeón se lleva 70-30 en la pelea cuánto va a haber sobre la mesa, cuánto dinero se va a llevar el peleador entonces, si Canelo tiene tres títulos y puede defenderlos contra Berlanga, Pacheco, Mibili, Morrel, si vuelve van a preferir mil veces pelear contra contra Saúl y Canelo Álvarez además, que es el mismo riesgo, porque Benavides va a subir pesando casi 200 libras contra estos peleadores que son relativamente chicos para Benavides entonces, ahí no consigues su pelea contra Canelo y dejas la oportunidad perfecta para enfrentar a un campeón indiscutido o Bivol o Beterbiev entonces, ahí está el dilema y como les digo, a lo mejor fue sin querer pero le sirvió a la WBC, le sirvió también al Canelo porque Benavides no sabe qué hacer porque no puede ser retor mandatorio en los dos organismos en las dos divisiones, perdón y ahí está la clave, porque si pudiera ser Benavides puede pedir dos peleas y esperar pero no, nada más puede mantener de los dos una condición de retor mandatorio entonces, yo no creo que haya mandado la carta por eso, porque no saben qué van a hacer no es seguro la pelea contra Canelo y si es seguro una posible pelea Benavides debe estar bien porque la WBC los va a apoyar como los ha venido haciendo y hay que decirlo dentro del boxeo entonces, ahí está contestada pienso yo, en mi humilde opinión, en la tuya que así están pasando las cosas por conocer un poco el tema del cómo se hacen las peleas cómo se negocian qué interés hay, qué condiciones no le estamos dando nuestra opinión nomás a la Isia Vapa que me entiendan pienso yo que por ahí va la cosa entonces, está contestado eso vamos a hablar de otro tema fíjajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Gracias!